Después de 24 años, Bronco está de vuelta para continuar con su legado indomable. Mi nombre es Andrés Barroso y hoy día les presentaremos el regreso de este icónico modelo Bronco. Esta versión posee motor 2.0 de 240 HP, caja automática de 8 velocidades y tracción 4x4, además de estar ambientado al ámbito off-road. El diseño viene lleno de detalles, haciendo alusión al clásico Bronco, ya sea su máscara, sus luces y nulineros LED y enganche delantero de arrastre. Generoso ángulo de ataque y de salida, además del mayor despeje del suelo del segmento. Llantas de aleación de 17 o 18 pulgadas según su versión. Todo el interior de cuero bitono, con el clásico logo Bronco. El tablero con gran integración de tecnología, climatizador bisona, calentador de asientos y sunroof. Barras laterales, techo tipo safari y unas puertas robustas donde se nota su linaje. Gran espacio interior para los pasajeros, salidas de aire acondicionados traseras, enchufe de 230 volt y en el respaldo de los asientos, portaobjetos cerrados. En los asientos traseros, anclaje Isofix, además de un espacio para guardar objetos de valor. Portalón trasero con doble abertura, cámara y sensores de estacionamiento. Gran espacio en su maletero, cubre maleta multifunción. Todos los pisos lavables, además de la rueda de repuesto en su interior, por seguridad. Esta versión está ambientada en la vía al aire libre. Luces de camping, destapador de botellas y conexión de enchufes de 230 volt. Volante con ajuste de altura y profundidad, paddle shift y comando al volante. Pantalla central de entretenimiento de 8 pulgadas, cargador inalámbrico de teléfonos, con conexión de Android Auto y Apple CarPlay. Sistema de audio V&O con 10 parlantes. En el tablero central, caja de cambio rotativa, freno de mano electrónico, auto hold y hasta 7 modos de manejo. En el sistema de seguridad contamos con 9 airbags, blitz de punto ciego y copailo 360, como ya es de costumbre en la marca Ford. Y para mejorar su performance en todo terreno, control de estabilidad, control de tracción y bloqueo diferencial trasero. Espero que les haya gustado la presentación de este nuevo ejemplar de la familia Bronco. Los dejo invitados a conocer el modelo en todas nuestras sucursales de EIFOR a nivel nacional.